Hola, ¿cómo están? Mis queridos amigos de coleccionistas de la vieja guardia, mi nombre es el comandante Hermix y a continuación pues tenemos el número 12 de la serie de Construye tu Volkswagen, el mito de la historia del automóvil, que a continuación vamos a estar pues ahora sí que armando las secciones inferiores del chasis, en el cual pues podemos ver estas, estos dos pedazos de lámina de color negro, que pues en este, en este fascículo fue muy fácil, digo nomás, 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 eran, eh, poner dos, dos tornillos y se acabó, o sea, no, no había mucha ciencia, eh, como ustedes recordarán en unos armados en vivo que hicimos, eh, la semana pasada, pues tuvimos ahí unos detalles muy interesantes en cuanto al armado de esta, de esta colección, eh, yo les había dicho que, que me gustaba mucho armarlos con ustedes, en, en vivo, pero pues, a lo que me pasó con lo del Terminator y también lo que me pasó también, eh, hace algunas, algunas semanas cuando grabé el en vivo, donde me faltaron piezas, pues decidí mejor hacerlo grabado, decidí mejor hacerlo grabado, y volver a subir los videos grabados, y pues ya no hacer tanto directo de, de armado, porque pues para empezar, si era muy incómodo, si era muy incómodo grabar con la cámara encima, y aparte, pues sí, eh, pues en tiempo real, nos, nos quitaba mucho tiempo, entonces mejor decidí hacer este video cortito, de mínimo ocho minutos, pues para que vean ustedes como estamos armando, vamos a estar haciendo, vamos a estar haciendo el armado, pues ahora sí que grabado, para poder, eh, pues darles, darles mi, mi experiencia, al momento de andar armando este, este bocho, déjenme decirles que, como les había comentado, en el, uno de los guacamoleos del miércoles, eh, nosotros recibimos un correo por parte de, de Salvat, de Madrid, porque nos comunicamos con ellos, y, eh, habíamos pedido de antemano que nos puedan apoyar con material fotográfico para esta serie, y, eh, pues nos mandaron nomás los diez primeros fascículos, los diez primeros entregas, solamente textuales, pasaron, pasaron las diez entregas, y decidí mandar otro correo para que, pues nos puedan mandar al menos otras veinte, o sea, o las otras diez, y cuál fue nuestra sorpresa, que nos mandaron un Excel, eh, con las cien entregas, y como les habíamos dicho en el grupo de Volkswagen, ya tenemos en, en nuestro poder un Excel con las cien entregas, lamentablemente es, eh, pues muy vago lo que es la información, pero al menos ya sabemos cómo van a estar las, eh, las entregas, están en inglés, hay que traducirlas, también no vienen fotos, eh, eh, viene muy, muy escueto, entonces vamos a estar viendo, vamos a estar sacando al menos unas, eh, unas por semana, para ustedes, o sea, al menos sacar cuatro, cuatro entregas para ustedes, para que estén ahí ustedes enterados de, de qué es lo que sigue, entonces de antemano para todos los que estén en el grupo de, de Construye tu Volkswagen Sedat México, les estamos, eh, comunicando las siguientes entregas, déjame nomás, eh, verificar para que estén ustedes enterados, y que les pueda decir, pues qué es lo que sigue, para que, eh, para que, eh, ustedes lo vean, déjenme nomás, eh, comunicarles sobre esto, eh, el día 18 de enero, eh, les había dicho que el número 12, el número 12 era el chasis 2 y el chasis 3, que ese es, es este, el que tú estás viendo en pantalla, el número 13 va a ser el piso izquierdo, es un, pues, eh, pedazo de, 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 espero que sea de plástico, de metal, se me hace que es de metal, es el piso izquierdo, y dicen que sale un soporte, soporte de ya que es como un pedacito de color verde, ya lo vimos ahí en pantalla, y el 14, el 13 y 14 es el piso izquierdo y el piso derecho, entonces, eh, dentro de unas dos semanas vamos a tener el piso ya semicompleto, el día 15 vamos a tener el circuito impreso, eh, control de switch y el switch de freno, estamos, estamos, eh, esperando que el 15 sean cables, o sea, lo que es cableado, que este, este auto es eléctrico, el 16 van a ser las cajas de baterías, va a haber una caja de batería, un switch y bombilla de luz, además de una bocina, un speaker, y esas son las primeras, eh, cinco, las primeras, eh, cinco que vamos a estar, eh, pues, ahora sí que divulgando, digo, no podemos, eh, decirles todas, porque no sabemos si realmente van a ser esas, o si no, eh, pues, cambia la, el orden, porque ustedes saben que, que Salva tiene, pues, el derecho de, de cambiar la, el orden de las, de las piezas, o a lo mejor las piezas las parten en dos, no sabemos, no sabemos a ciencia cierta todo esto, pero en sí se vienen de entrada las próximas dos entregas, lo que es la 3 y la 14, pues, el, el piso, el piso del, el Volkswagen, además de algunas piezas eléctricas dentro de un mes, para que estén, estén ustedes enterados, acuérdense que esta, esta serie se retrasó, se retrasó una semana, entonces, ya deberíamos estar un poquito adelantados, pero pues, eh, se retrasó nomás una semana, para que apunten ahí en el calendario, que esta serie se extiende una semana más, de lo que habitualmente estábamos esperando, y, eh, siguen siendo semanales, no ha habido ningún cambio, por ahí se estaba diciendo que a lo mejor, estas, eh, esta serie se volvía, eh, quincenal, pero hasta ahorita no tenemos ningún reporte que, que se vuelva quincenal, va a seguir semanal, el precio sigue siendo el mismo, hay que estar al pendiente, porque se vienen unas oleadas de, de, de subida de precios, creo, es, eh, espero y que no lo suban, por favor, porque ya son 300 pesos, no queremos que, que suban este bocho, eh, que le suban a 309, o algo así parecido, porque, más ahora, más ahora, porque, pues, como es una serie nueva, si, si van a ver algunos aumentos, pero, que de repente lleguen y digan, oye, sabes que vale 330 pesos a cañón, o sea, si nos agarraría por, por sorpresa, nosotros de antemano, estaremos, eh, monitoreando esta y otras colecciones, para decirles, cuáles son las que si subieron, han habido algunas que ya empezaron a subir en esta semana, a partir de esta semana, de, el, eh, 18, empezaron a subir, vamos a ver qué onda con la semana del 25 al 31, que va a ser la última de, de enero, cómo van a estar las colecciones, si en otras van a subir o no, pero de antemano, pues, van, van, vamos, vamos muy bien, me gustaría que me dijeran qué opinan de este, de este modelo, si lo están armando, qué les parece, próximamente esperemos que nuestros amigos de Argentina tengan la posibilidad de armar eso también, porque sí estaría muy bien, viene distribución de Argentina, de Perú, de España, así que, pues, esperemos que, que se vaya para allá, eh, en unos, en unos meses más, vamos a ver qué, qué sucede, ¿no? Entonces, acuérdate de darle like, suscribirte y comentar, nos vemos en la próxima, ¡Hasta luego! ¡Gracias!